Música Me dolía la herida por mirar y añorar al cielo Pues éste le respondía ¿Qué es lo que eres? Me podrías siempre mirar aquello Pues a veces lo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que eres? Al mirar al cielo ¿Qué es lo que te lleva a él? Tanto y nunca puedes ver Te atrevirá al suelo Se volví a abrir la vida Se guía mirando al cielo Y éste le devolvía De un monte hacia el suelo ¿Qué es lo que eres? Pues al verlo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que eres? Pues al verlo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que eres? Pues al verlo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que eres? Pues al verlo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que eres? Pues al verlo se preguntaba otra vez ¿Qué es lo que eres? ¿Verdad? ¡Gracias! ¿Qué es lo que eres? ¡Gracias! ¿Qué es lo que eres?